Mientras los venezolanos surfean la ola de la hiperinflación, cada semana se escribe un nuevo capítulo de la crisis política. El régimen arrece la persecución contra opositores luego del golpe bajo que le propinara Juan Guaidó con la liberación de Leopoldo López y el levantamiento militar que puso más cerca el fin de la dictadura. La ingobernabilidad, la pérdida de respaldo popular y la fractura de la Fuerza Armada Nacional se aceleran y juegan en contra de Nicolás Maduro. En la ofensiva, el régimen pretende mostrar fortaleza con la detención del vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano. Que hay un ataque de nuevo a la democracia, a las instituciones, a la separación de poderes, un ataque a los 14 millones de venezolanos que votaron por esta Asamblea Nacional, único poder legítimo que hay en Venezuela. Hoy vemos cómo se están llevando detenidos a un diputado, diputado que fue electo por el Estado Lara, que además es el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, parte de la Junta Directiva, un diputado que tiene inmunidad parlamentaria y que vemos cómo el gobierno desecha la constitución. Quienes usurpan el poder están desechando la constitución. Hoy estamos recibiendo la solidaridad, la llamada de cancillería, de presidentes, del parlamento que van a empezar a pronunciarse porque debe estar en libertad Edgar Zambrano. No crea el gobierno que deteniendo diputados va a acabar con la crisis que vive el país. El país necesita salir de la crisis, crisis que la metió el modelo de Maduro. Nada va a resolver el meter preso a diputados, el meter a Edgar, el que haya agua en las tuberías, el que dejen los cortes eléctricos, el que baje la inflación, el que aparezca la comida. Eso solo se resuelve con que los venezolanos podamos decidir nuestro destino, que podamos elegir. Y hoy el gobierno quiere tapar la crisis con estos atropellos. El Tribunal Supremo de Justicia, aliado de Maduro, había ordenado ir en contra de él y otros nueve legisladores acusados de los delitos de traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección, rebelión civil, concierto para delinquir y usurpación de funciones. El diputado fue llevado a la fuerza dentro de su propia camioneta, que fue remolcada por una grúa custodiada por las patrullas. Una vez detenido, relató desde su cuenta en Twitter cómo se realizó el procedimiento. El diputado de la Asamblea Nacional, Carlos Prosperi, afirmó que el único ente que puede allanar la inmunidad parlamentaria es la Asamblea Nacional. Nosotros hoy rechazamos la violación a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que de paso, Constitución que fue uno de los pocos legados que les dejó Hugo Chávez y que hoy vemos cómo ellos están violentando esa Constitución. El artículo 200 es claro de nuestra Constitución, donde los diputados gozan de inmunidad parlamentaria. El único poder que puede quitar o allanar la inmunidad parlamentaria a su cuerpo es la Asamblea Nacional. Nosotros hoy queremos dar nuestro respaldo de manera irrestricta, absoluta, a nuestros compañeros Henry Ramos y a nuestro compañero Edgar Zambrano. Al resto de los diputados que hoy están siendo perseguidos simplemente por pensar diferente. Veíamos y escuchábamos decir que estaban siendo aprendidos, de acuerdo a lo que dice la sentencia del TSJ, por una flagrancia. Yo quisiera saber en dónde está un video o dónde está una foto donde algunos de nuestros compañeros porten un arma de fuego o algo parecido. La detención del parlamentario, quien además se había encargado de la ley del amnistía de los militares que desobedecieran a Maduro, ha intentado ser mostrada en los medios estatales como un signo de fortaleza interior. Zambrano quedó en manos del SEBIN, cuya cabeza también rodó por su implicación en los incidentes de la semana pasada. Precisamente, Manuel Christopher Figuera, quien hasta el pasado 30 de abril fue el máximo responsable del servicio bolivariano de inteligencia, dio la espalda al régimen de Nicolás Maduro y abandonó el país. El general reapareció este jueves en un video grabado desde su exilio, en el que llama a los venezolanos a reconstruir el país. Saben de primera mano mi lucha frontal contra la corrupción y contra la injusticia. También saben los impedimentos que me han colocado en esa lucha. Ya basta de culpar al mundo de las desgracias de nuestro país y seguir exigiendo más sacrificios a nuestra población, mientras algunos dirigentes han hecho fortuna y la han sacado a otras naciones. Por recomendación que me hiciera en un mensaje público uno de mis detractores, le solicité al presidente Donald Trump que levantara las sanciones a nuestro país y respondió que no haría, pero cuando hubiese otra administración. Para simular que la dictadura aún se mantiene en pie, el presidente de la ilegal Asamblea Constituyente, Diosdado Cabello, se permitió la ironía respecto a la situación de Zambrano. Dijo que fue detenido con el respeto absoluto de los derechos humanos. Le metieron su grúa. Ahora tiene que pagar hasta el grubero. Debe pagarlo. Si a alguien le remolcan el carro en la calle, ¿quién paga? Me da pena decirlo, pero ese carro hay que lavarlo. No, no, hay que lavarlo, lavarlo completamente. El que entendió, entendió, ¿verdad? Que lavarlo, desinfectarlo, desodorizarlo. Odorizarlo, eso, quitarle los malos olores. El que entendió, entendió. Tras lo ocurrido, otros nueve diputados a la Asamblea Nacional, despojados de su inmunidad parlamentaria, iniciaron su resguardo para evitar su detención. Mariela Magallanes y Américo de Gracia se refugiaron en la Embajada de Italia, mientras que Richard Blanco fue recibido por la Embajada Argentina. Ante la arremetida del Poder Judicial, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, alertó a la comunidad internacional de la pretensión del régimen de Nicolás Maduro de desintegrar el legislativo. Al ser cada vez más reales las amenazas de una posible detención, el presidente encargado advirtió que no se dejará intimidar. Nosotros estuvimos, yo estuve al frente, y lo estoy, de la Operación Libertad, del cese de la usurpación, del gobierno de transición, de las elecciones libres. Y lo vamos a hacer en todo momento. ¿Por qué secuestrar entonces a Javier Zambrano? Cuando son todos los venezolanos que quieren cambiar en este momento. ¿Cuál es el miedo de Nicolás Maduro? Bueno, es evidente. No cuenta con nadie, no gobierna, no confía en su entorno, no tiene respaldo internacional, no tiene dinero porque se lo robaron. ¿Sobre qué quiere gobernar el régimen que ya no gobierna? ¿Sobre las cenizas? ¿Sobre el colapso de un país que agoniza? ¿Qué esconden? ¿Las Fuerzas Armadas? ¿Un dictador? ¿O se esconden detrás de él? Tras el secuestro del vicepresidente de la Asamblea Nacional, diferentes periodistas del país han asegurado que el régimen comenzó lo que sería la Operación Tierra Arrasada, que consistiría en practicar allanamientos no solo políticos de la oposición, sino también a militares, civiles y periodistas que estén contra el orden del régimen. La operación representa la nueva ola de persecución y violencia que pretende imponer el régimen en contra del Parlamento venezolano para evitar más levantamiento cívico-militar, desprestigiar a los políticos venezolanos e infundar la dictadura a diestra y siniestra. Como es costumbre, llovieron las reacciones internacionales en exigencia de la liberación inmediata de Edgar Zambrano. Llama especial atención la de Estados Unidos, cuya embajada de este país en Caracas amenazó con que habrá consecuencias si no liberan al vicepresidente del Parlamento.